Hay una decisión de la Presidenta tomada sobre el año 2010 que puso en el tapete la posibilidad concreta de que este tema, el lavado de dinero y la estructura legal e institucional pasara a primer plano. Esa fue una decisión estratégica que no sólo deviene de los compromisos internacionales de la Argentina, sino de una convicción clara de que la normalización del Estado Nacional y su funcionamiento interno requiere, en muchos casos, el fin de la impunidad en los delitos económicos. Hoy es 17 de octubre y creo que vale la pena y es buena la coincidencia sobre lo que significa un proyecto nacional. Hemos visto desarticular ese proyecto nacional, hemos visto traicionar sus banderas y ahora estamos en un proceso donde esto vuelve a ser un tema estratégico. Este tipo de iniciativas es muy importante no sólo para llevar transparencia al mercado, para llevar tranquilidad a los inversores y que los mercados funcionen correctamente, sea el lugar de encuentro del ahorro y la inversión y se pueda continuar y seguir avanzando en todo lo que es un proceso de financiamiento a la economía real y que los mercados sean considerados seguros y si eventualmente hay alguien que se sale de las normas, que los inversores sepan que este tipo de conductas van a ser castigadas con todo el peso de las leyes. La persecución del narcotráfico y del terrorismo es una lucha esencial, tan esencial como la protección del planeta, tan esencial como la protección de los derechos humanos. Y por tanto también creo que los argentinos tendríamos que ser conscientes, y la prensa y la opinión pública deberá ser conscientes, de que así como estamos dispuestos a rendir nuestros exámenes y a cumplirlos, los grandes países de este planeta deberán estar dispuestos a firmar los protocolos de Kioto, los protocolos de la protección de los derechos humanos y la lucha contra la tortura. Este seminario entonces para nosotros tiene una doble virtud, en primer lugar poder hacer nuestros aportes de estudio, de investigación, pero por sobre todo de poder escuchar, de poder vincularnos con la experiencia y el conocimiento que los actores públicos han forjado a lo largo de su trabajo, porque para la universidad es tan importante el estudio de ella misma, como prestar atención, como escuchar, como hacerse cargo de la experiencia y del conocimiento que se genera en cada una de las unidades del Estado. Estos organismos de control que estamos hoy trabajando, hasta el 2003 estábamos condenados al ostracismo, y gracias a que hay una política pública, cultural, inclusiva, de gestión, hace que podamos revalorizar desde el 2003 nuestras políticas, que tengamos recursos, que tengamos elementos y que podamos trabajar. Y esto se ve en cada una de las charlas, congresos y seminarios, donde vamos pudiendo explicitar nuestro trabajo con la gente. Gracias.